tenemos un grupo lindo de mujeres de chicas que salimos y así el entusiasmo y la verdad que una carrera maravillosa siempre es lindo con participar más que competir no y bueno en este caso acompañando a mi marido que es parte de esta organización de de esta carrera en particular y no más más que contenta la verdad muy linda experiencia